Vamos a presentar imágenes que dan cuenta del desplome de una avioneta que despegó del estado de Veracruz y que colapsó en el estado de Puebla. Se estableció que esta aeronave tenía como destino final el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el nuevo, recientemente construido por el gobierno de López Obrador. Pero al volar en Puebla se desplomó en una localidad, accidente que dejó como saldo tres personas muertas, una vivienda incendiada y en escombros. Este accidente aéreo ocurrió la mañana del miércoles 13 de septiembre y autoridades del estado de Puebla informaron que la nave cayó sobre una vivienda de la localidad de Santiago Tenango, perteneciente al municipio o al estado de Puebla. La información oficial afirma que esta aeronave era tripulada por tres hombres, los cuales murieron en el momento de la caída de la avioneta. Además del impacto a la vivienda, en el lugar se registró un fuerte incendio, dejando severos daños a la propiedad. La avioneta despegó del estado de Veracruz, se desconoce de dónde específicamente y se dirigía al aeropuerto internacional Felipe Ángeles, según dio a conocer al encargado del despacho de la Coordinación de Protección Civil del estado de Puebla. Pues ahí están las imágenes que dan cuenta de la caída de esta aeronave. Gracias.